Gracias, presidente. Yo lamento si le molestan los datos, pero sin datos no sabemos exactamente sobre qué estamos discutiendo. Viviendas ocupadas el 0,056%, datos del Ministerio Interior, y de ellas el 80% propiedad de entidades financieras que en muchos casos las dejan vacías para especular con ellas y eso genera después problemas de convivencia. Claro que existe un problema, pero los problemas tienen una raíz y eso no es negar que exista, es decir que existe una raíz y esa raíz es la dificultad creciente para el acceso a la vivienda que en España, a pesar de ser un derecho constitucional, se queda en papel mojado por la fuerza que tienen las oligarquías inmobiliarias. Si a ustedes preocupara el derecho a la vivienda, pues nos habrían traído aquí, por ejemplo, una propuesta como la que nos hace llegar la PA, de la construcción de un ambicioso parque de vivienda pública que además presione los precios a la baja. No puede ser que España tenga un 4% y Francia tenga un 17%. O si les preocupara, nos traería una propuesta como la traslación al Congreso de los Diputados de la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña para regular los alquileres. Porque no puede ser que en siete años los alquileres casi hayan subido un 96%, mientras que los sueldos no hayan subido. Es insostenible. Miren ustedes, la semana pasada, aquí al lado, aquí detrás, en la calle Olmo, en la Pies, intentaron desahuciar a un vecino. Se llamaba Paco. Nunca había dejado de pagar el alquiler, ni un solo mes, pero le quisieron echar a la calle con 85 años. Digo yo que esto también será inseguridad, ¿no? O ese señor tiene seguridad jurídica. No le echaron gracias al sindicato inquilinos y a la solidaridad de los vecinos. Pero si lo hubieran echado, ¿qué habría hecho ese señor? Pues buscar un techo. Y más si hay techo vacíos. Ustedes saben perfectamente cuál es la raíz del problema, que es que hay muchas casas sin gente y mucha gente sin casas. Pero no tienen la honestidad política de traer una propuesta que vaya a la raíz del problema, porque implicaría regular el sacrosanto mercado. Y en un lugar de eso nos traen una racioncita más de miedo, a ver si dividen a los trabajadores por el miedo y la desconfianza entre ellos. Contarán con el voto en contra de más países. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rejón. A continuación, tiene la palabra el señor Bel Asensi.